El análisis tiene que... está bien un tigre que usted dice... mil pimientos, no me a un niño. Entonces, pon la atención a Frank Nameda, que se oye con relajo, pero es verdad, es verdad, ¿Verdad? ¿Compró un sitio? Es verdad. Estaban vendiéndolo. ¿Compró un sitio? ¿Compró un sitio? ¿Compró un sitio? Así que tengan mucho cuidadito con eso. Tu análisis. Estuve renovando en las tardes del día. Ok. ¿Pero tú qué estás haciendo la primera vez tu análisis? ¿Verdad? Para saber si tú... Eh... No hubo nadie que... No hubo nadie que tratara de... Espera, espera, espera. Según tú haces unas insinuaciones en público. No, yo no la entiendo nada. Es para saber si tú... Entonces, la pregunta es... No se te pegó nadie al lado de lo que estaba haciendo la fila. Y te dijo... Te vendo uno mío un infio. En dos ocasiones. Mentiriendo. ¿Yo le estaba ofreciendo hoy? Mentira, no he encontrado nada. ¡Señores!